La verdad que bueno, muy contenta de poder estar acá, muy agradecida a la gente de la obra del deporte, a todo lo que quiere que el deporte de inclusión venga y más el deporte que yo amo, entonces me encanta participar en estos eventos, porque también sé que y así como un festival como hay hoy, yo también participé, hicieron que se siente desde todos los lados, porque en la carrera de deportista he estado las primeras ideas que me exigió, después peleas, después sentado como técnica, después como campeona mundial, he pasado por todas las etapas y entender que uno puede ser inspiración de muchos chicos que tienen sueños y que creen a veces que están tan lejos, ni bajan la huarga y uno está acá para decirle que uno también empezó a ir muy abajo en un grupo municipal, que no entendía nada del deporte, que el deporte me fue educando, me fue equilibrado mi vida porque entendí que tenía que educar, que tenía que capacitar, que tenía que ser como otra persona y me fue educando en todos sus aspectos, porque soy psicóloga social, soy mamá de la mitad de tres años, tengo mi empresa, mi gimnasia, la verdad que disfruto de la vida y el deporte que amo, que me hizo crecer, por eso aporto en estos deportes, porque ni más, a los valientes, a los que les empiezan y a toda la gente que quiere saber un poco más de lo que ella se acabó como campeona del mundo. Así que, desde ya, de contra agradecida por mi creer, por apoyar al deporte, a todos los que hacen posible el deporte, muchas gracias de entender, de cada funcionador, de la gente del club que está todos los días acá, que no se cae de que no se cae de que no se cae, que permite que muchos chicos, en vez de estar una hora en la calle, que estoy acá dentro del club con los espacios, así que, en la parte social es acompañarnos y decirle mi mensaje de que se puede, que cualquier persona que confíe en uno, puede crear ese destino y puede visionar a que un día llegará al más alto de uno, así que, muchas gracias a las parejas por recibirme y bueno, espero que disfruten de una noche que me voy a dar a la voz y que, obviamente, siempre crea en un sueño y apoya a lo que están soñando. Y, por ahí, obviamente, sigo peleando, hacemos un resumen, porque soy campeona mundial de la ARC en el 2008, con una trayectoria larga de grabatismo, hice 60 días grabater y bueno, ya no tenía 60, me hice profesional, aprendíse a ser profesional en el transcurso, de tiempo, a medida que iba peleando, a medida que iba haciendo la piel, que para mí era todo muy nuevo, y más ser mujer y más tener la feminidad en este deporte de hombre fue durísimo, pero por eso siempre se me destaca que siempre estoy presentable, porque es donde destacamos que, más allá de que hagamos un deporte de hombre, no acabamos de ser mujer y y eso fue, básicamente, la felicidad de decir, bueno, cómo nadar con este mundo de hombres, sin dejar de demostrar lo lindo que tiene la mujer y bueno, a raíz de eso fue dedicarme de lleno y hacer las cosas bien, más gente del deporte que, que, conmigo, por el hecho de que, también, recibimos golpes, entonces, ¿de qué variedad me puedo dar para que no me peguen? Por eso me muevo bien, eso es todo lo que pico, porque me ha tocado quedar, realmente, que, eh, que juega atrás y que te pegué. Y, la realidad es que, bueno, eh, hicimos mi carrera como profesional, hice varias defensas, y en el 2014, eh, me leí un poquito, porque bueno, fui mamá, y, y en ese año que crevé, eh, ya estaba poniendo la carrera en la economía social, y bueno, nació mi hija, pues, al año recibió una economía social, volví, y, bueno, disfruté la primera etapa de Lirena, y al año comencé a entrenar con la bolsa de premio, esta va a ir a hacer mi salud de plata, que estoy disfrutando en el momento, porque me estoy dando oportunidad a publicar más a la familia, y a necesitar este deporte, también, que van de la mano, y con todas las otras cosas que estoy haciendo, pero, bien organizada, pude seguir peleando, hoy sigo, hoy, la área, ven, como todas las que nos lleven, y todas las que nos peleamos, me nombraba como supercampeona, así que, hoy ya hay una campeona interina y una campeona regular, eh, que ahora van a estar ahí, queriendo, hay que, obviamente, abrir la victoria para que pueda apoyar el jugo, y poder hacer que siga creciendo el gozo femenino. Así que, bueno, pues, este es mi última defensa tardí, y ahora pasa al mundial, y estaremos preparándonos para lo que se viene, sé que puede venir un título de la CIR, es una propuesta que tiene la CIR, eh, hace poco lo pegué una chatel, que lo perdó, y, bueno, y, qué casualidad que primero tiene que ver una firma más con la americana, así que, bueno, me van a matar a mí, a ver si podemos lograr ese título, así que, bueno, es una de las posibilidades, un objetivo que está por venir un sentido, y, bueno, vamos a empezar trabajando con eso, ¿no?